Continuamos celebrando con nuestra parada dominicana aquí en la 6ª avenida y me encuentro con esa bellísima dominicana, un orgullo nuestro, Paz y Arias. ¿Cómo están el día de hoy, mi amor? Muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo con la comunidad dominicana. Tú sabes que para nosotros siempre es un orgullo y un placer hacerte una entrevista y estar compartiendo contigo. Paz y Arias, ¿por qué tú no estás en la televisión actualmente? ¿Qué piensas hacer ahora? ¿El plan B? El plan B es seguir trabajando en la televisión. Yo creo que talentos como nosotros no se pueden desaparecer y sobre todo nuestra comunidad necesita de nosotros para seguir informándolos, para seguir educando a nuestra gente. Claro que sí, yo sé que todo el público dominicano está esperando volverte a ver en la televisión. Paz y tú sabes que hay mucha competencia en la televisión, hay mucha chica bella, mucha chica voluminosa. ¿Piensas hacerte alguna cirugía para estar en competencia con ella? ¿Necesito alguna? Para mí no, está bien el público que decida. Perfecto, me quedo como tal. Mi amor, pues gracias por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy. No, gracias a ti. Gracias a ti. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Las 5 Esquinas de Nueva York.